Amigas y amigos, ¡salud con ustedes! ¡Geniales! ¡Oh muchachos geniales! La fiesta recibe y empieza y quiero tomar por ese amor ¡Que tanto quiero! ¡Oh muchachos geniales! ¡Oh muchachos geniales! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? Por ese amor que ahora es aquello Esteban Soto, de Calabasco, paucatampo ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? Por ese amor que ahora es aquello La partida solo por culpa delito Ahora no sé, ya sé, sin ella Borracho me volveré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Borracho me volveré, borracho me volveré, borracho me volveré Con más ganas tomaré si no estás ¡Geniales! Borracho me volveré, borracho me volveré, borracho me volveré